Disculpame, pero no aguanto más esto que estoy sintiendo Hay tantas emociones que guardo en mi pecho No quiero que te vayas, quédate un nuevo momento Quisiera hablarte, tan solo necesito unos cuantos segundos Para que te des cuenta de que existe alguien Que te ama como un loco y muere por besarte Tengo miedo de que no me respondas favorablemente Y me hagas un desplante enfrente de la genite Pero aunque exista el riesgo trataré de convencerte Que solo junto a mí te sentirás segura Solo junto a mí se acabarán tus dudas Que solo junto a mí conocerás un mundo lleno de ilusiones Y sentirás las ganas de que esté contigo en todas las noches Y por los mañanas te despertarás pronunciando mi nombre Solo junto a mí Solo junto a mí Te sentirás segura Solo junto a mí te sentirás segura Solo junto a mí se acabarán tus dudas Solo junto a mí conocerás un mundo lleno de ilusiones Y sentirás segura Sentirás las ganas de que esté contigo en todas las noches Y por las mañanas te despertarás pronunciando mi nombre Por estar junto a ti Por estar junto a ti Yo lograría todo Sería el más feliz Te amaré a mi modo Dame una sonrisa Para que me haga apenistar Que vamos a intentarlo No cierres las puertas Este amor tan puro Que tengo guardado Dame unos días Para demostrarte Lo mucho que te amo Solo junto a ti Andas Y Y Y Y Y Gracias.